Documento del Ministerio de Salud Pública con fecha 24 de enero del 2021 indica que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, emitió la aprobación de uso de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Eso sí, previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el marco legal, que la agencia autorizó la importación del medicamento en aproximadamente 5 millones de dosis que serán aplicadas a 2 millones 500 mil ecuatorianos más. La vacuna de AstraZeneca formará parte de las 20 millones de dosis que servirán para inmunizar a la población. Daniel Simangas, epidemiólogo, explica que no hay motivos suficientes para dejar a un lado esta vacuna. No hay ninguna evidencia científica hasta el momento que demuestre una relación entre la administración de la vacuna AstraZeneca de Oxford y la producción de coágulos a nivel del organismo. Y sostiene que en base a los estudios que son suficientemente avalados, son contadas las personas que han presentado efectos. Sin embargo, los eventos adversos se han visto en mayores de 65 años y la suspensión de la vacunación es en ese sentido. A ese grupo podríamos utilizar perfectamente esta vacuna en grupos menores de 65 años. Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, coincide con él. No hay una evidencia científica en la que se indique que sea un riesgo para la integridad de los pacientes o de las personas vacunadas. Aunque dice, pueden existir reacciones, pero totalmente normales. Usted puede tener una reacción con fiebre, con dolor generalizado de las articulaciones de caimiento. Es por ello que se torna indispensable la observación de los pacientes tras la vacunación. De su lado, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado para que la vacunación con AstraZeneca continúe. Aunque en las últimas horas, Alemania, Francia e Italia suspendieron la inoculación con dicho fármaco, tras haberse constatado efectos adversos inesperados en algunos pacientes, informó Marilín.